Hoy nos acompaña en dirigente STV Luis Mora, director general de Farmamar, el buque insignia del grupo Celtia. Luis Mora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por haber venido. Celtia ganó hasta septiembre 14 millones de euros, esto es un 65% más que en el mismo periodo del año anterior. Farmamar, como buque insignia, ¿qué peso tiene en estos ingresos y beneficios del grupo? Bueno, pues el peso ha sido creciente en los últimos años. Del área de oncología, pues afortunadamente, pues está dando los frutos esperados. Y actualmente, en resultados, el peso de oncología viene a ser alrededor del 85% la contribución del beneficio operativo al beneficio total del grupo. ¿Cómo van los avances con Yondelis? Pues Yondelis está comercializándose en Europa para dos indicaciones, para sarcoma de tejido blando y para cáncer de ovario platino sensible. Para este último tipo de cáncer es en combinación con otro producto en el mercado. En el cual, afortunadamente, pues hemos superado un shortage que hubo de este producto en el mercado en 2012, con el cual no pudimos vender en cáncer de ovario. Pero en 2013, a partir de mayo, sí que hemos vuelto al mercado porque ya este producto está disponible. Los avances de Yondelis, tanto en el aspecto comercial como de desarrollo para estos dos grandes territorios, están siendo muy importantes. La compañía que, porcentualmente, respecto al nivel de ingresos, somos los que más invertimos. Ese es el compromiso de la compañía. Nosotros hemos pasado de una situación de pérdidas históricas de invertir en investigación y ya llevamos unos años Farmamar en beneficios y en beneficios crecientes. Entonces, exportamos el 90% de lo que producimos. Tenemos alianzas con socios que tienen ingresos derivados de estos acuerdos. La robusta de patentes. Y creo que esto es fundamental. La internacionalización derivada de la investigación es lo básico para el crecimiento de las compañías. Podemos ver países donde la inversión es importante en investigación y desarrollo, generadores de patentes, generadores de propiedad intelectual, que han sido mucho más presentes a la crisis de lo que han sido países donde no se ha invertido. Luis Mora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a nosotros.